bueno ya dimos mucho un ratico así rapidito pero hay señores es que yo yo es que estoy en modalidad satoichi y es que la modalidad satoichi yo no me la hago por gusto tienen este peinado tan bello con mis orejitas de elfo así es una por gustavito y yo me he quedado con deseos de seguir dando chucho porque virginia sigue durmiendo y qué voy a hacer limpiar la casa no es mejor limpiar el alma si estoy relajadito y por la noche señora a mí lo que me llama la atención y yo quiero saber ya dime un poco de chucho a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que en cuba y ese nivel de difamación tan grande eso es un reato o sea tú no puedes ir por la vida diciéndole a la gente que es terrorista diciéndole a la gente que está pagado y todo eso sin tener bases documentos pruebas y yo pienso que la primera cosa que uno debería hacer en esos casos es darle un espacio por ejemplo sea junior que a otras personalidades a otras personas que están ahí porque esas personas no tienen el derecho al menos a defenderse públicamente porque los medios de difusión masiva le pertenecen al estado al estado que después él sí puede insultar difamar y formar poco eso es una cosa que para mí es grave como yo pueden decir que detrás de la marcha pacífica contra una dictadura y un poco de bolete y como alguien puede decir que eso está orquestado desde los eeuu ustedes son una falta de respeto en el sentido ustedes están acusando igual esa cosa de que todo es culpa de los eeuu yo estaba viendo a puma hoy el otro día que él estaba con un sombrerito blanco que nada más cercano a su puesto en el cucus clan él estaba ahí como decir mirando unas croquetas unas cosas que éste se estaban preparando y ese tipo de cosas kati felicidades mi amor es tu día bueno señores esas son las socias de uno que él estaba supervisando así la jama y ese tipo de cosas y yo pensaba en ese momento yo pensaba en mi primer almuerzo en la escuela nacional de arte porque eso fue un almuerzo que yo no voy a ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que yo he vivido porque no dejes que te lo cuenten habla de lo que tú sabes mi primer almuerzo en la ena fue un arroz blanco un agua de chícharo y una naranja adentro del arroz blanco había un papel blanco que evidentemente había sido cocinado con el arroz que decía teresa número 9 yo no voy a hablar aquí de el tráfico de muchachitas de la ena menores de edad en las embajadas en la zona porque en mi cuarto había una muchacha que después que ella salió para la calle menor de edad hacer las cosas que tenía que hacer con las personas pototas con las cuales las hizo con el pago de su servicio ella lo que hizo señores es una historia muy triste fue ir al palenque a almorzar porque ella tenía hambre yo no voy a hablar aquí un momentico a ellos y voy a hablar de esos señores la etapa al campo ir a recoger café yo fui a recoger café como no ustedes saben lo que es que a las 6 de la mañana te caiga una gota de rocío aquí con 75 santanitas adentro eso quien lo ha vivido es el que es lo único que lo puedes saber cagar en una letrina en una latrina si letrina yo no me acuerdo ya ni como se dice en español que eso es un hueco ahí entiende que tú tienes que poner un pie aquí y el otro aquí y esperar y rezar de no caerte en ese hueco bañarte con el agua congelada si tuviste tiempo si no hiciste la media no puedes volver del cafetal si logras volver del cafetal porque son las seis de la tarde y todavía no has hecho una media tienes que ir a limpiar los baños señores por favor con 13 años cómo se llama eso eso no se llama enseñarte lo que es el trabajo eso se llama clavitud y yo tuve el privilegio yo repito yo ahora estoy mala mala señores no me ven nada más que me ven así para arriba para abajo es una historia de horror y misterio pero yo tuve la suerte el privilegio de estar mala mala pero mala de verdad en la etapa al campo y que a mí no se me encarnar un profesor eso es una realidad señores míos ustedes no saben la cantidad de muchachas en cuba que se prostituyen y que le tienen que dar una parte de ese dinero a los policías cuando las paran le tienen que dar un poco de dinero para que no se la lleven ustedes no saben que los policías son tremendos descarados a ver señores vengan acá explíquenme por qué es porque es que a mí eso me llama la atención en algún momento yo no es que yo quiera yo no creo en el karma porque yo vi el delincuente en jefe que vivió su vida así haciendo atrocidades y murió tranquilo en su casa con sus 11 millones de clavos pinchando para él todavía o sea yo no creo en el karma pero en alguna parte mi parte malvada quisiera que esa gente experimentaran una vez en su vida lo que es un acto de repudio tener 15 gente afuera de tu casa gritándote horrores amenazándote tirándote cosas gente que cuando tú quieras salir de tu casa te digan tú no puedes salir el pueblo no te deja salir con qué derecho con qué derecho hay un vídeo que recorre las redes así de cuando la gente se estaba yendo del país aquel éxodo de los 80 en el cual se ve un tipo caminando así por el medio de una calle y hay mucha gente mucha 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 que evidentemente fue organizada así que le gritan llegó a llegó a llegó a ustedes no han visto ese vídeo ese vídeo te pone la piel de gallina y en esa gente se ve así cuando pasa la cámara y una niñita que está ahí al lado de una tipa en rolo gritando yegua que yo me digo bueno sentido común que lo que ustedes le estaban enseñando ya desde los 80 a esa generación a odiar pero no eso yo voy a hablar mi abuela paterna que todavía está viva y que espero que tenga mucha salud está completamente a chicharra de ser la que me dice es en la que está autorizada a ver mis directas porque no viva en cuba entonces como yo tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi familia en cuba porque esa gente cada vez me demuestra más su indecencia yo a ella sí le he dicho que ella la puede ver y ella es la que me dice que no diga malas palabras y que me porte bien que me ponga bonita y ese tipo de cosas pero mi abuela que venía de una buena familia una familia adinerada ella tenía prendas prendas muchas prendas que le había regalado mi abuelo que le había regalado su mamá y era por todo cuando se hizo el cambio del oro que era el único modo que era un robo a mano armada mi abuela joyas que ahora tienen un valor enorme las cambio por ustedes se acuerdan los famosos chavitos bueno te daban una miseria por joyas serias responsables antiguas o sea a mí ese gobierno lo que me está demostrando desde hace años no ahora porque el problema es que uno se concentra ahora porque ahora es que gracias a internet uno tiene la posibilidad de ver la cantidad de horrores que están haciendo en la actualidad pero a mí me llama la atención cuántos años esa gente lleva robando encarcelando maltratando chantajeando y difamando impunemente sin que les haya pasado nada y todavía tienen la cara de fibro los cemento de decir a la gente que ellos no pasarán es que eso es el 11 de julio ha sido y eso hay que reconocerlo mira ves ella también a ver yo cambio mi anillo de compromiso por un par de zapatos para mi hija se dan cuenta o sea yo no estoy yo estoy loca pero yo no estoy tan loca yo no me estoy inventando las cosas esa fue mi abuela hay una cantidad de historias hay señores que yo creo ya ahora un poco están saliendo los chanchullos que esa gente hicieron pero si en tensión de un día que ustedes hayan decidido hay días que uno tiene que des purgar el alma es el día que tú te levanta que tú dices yo tengo deseo de llorar pero no sé por qué y pones una película triste pero bueno no eso no ese día usted vayan para la terraza de su casa y piensen en todo de lo que ustedes se acuerdan de los crímenes que han cometido esa gente y ustedes se van a deshidratar porque es que son tantas cosas en serio pero tantas cosas que yo creo que que ni se uniendo eso da para 17 tomo de historia de horror y misterio eso no se puede llevar al cine porque la gente cuando vea la película te va a decir esto no es creíble estoy yo no se puede vender porque es imposible que esa gente hayan estado 62 años metiéndote la sin vaselina ahora la vaselina es en mlc así que sin vaselina y que la gente haya aguantado que la gente pero tampoco es culpa de la gente porque hay que vivir en la caliente para sentir la presión desde que tú eres niño en cuba tú cada vez que tú tratas de levantar un poco la voz ahí está tu mamá tu abuela tu tía que te dicen habla bajito y está el chivato que vende cigarros que vende café que vende marihuana que vende de todo que está con un vaso de cristal en tu pared para echarse lo que tú vas a decir para después chivatearte para después formar foco para que después tu familia esté en problemas es eso que han creado una maquinaria de la represión y cuando tú estás ahí adentro que tú estás concentrado en que el niño no tiene leche en que el niño no tiene yo no estoy hablando de caramelo yo estoy hablando de leche que no hay un plato fuerte para poner en la mesa que tú no tienes una íntima para ponerte cuando tú tienes la menstruación señores las mujeres cubanas todavía se están poniendo trapos ahí hay sábanas que vienen destinadas al trapito que te vas a poner cuando te venga la menstruación y eso no es por una cuestión de ecología y de conservar el medio ambiente es por una cuestión de que no hay íntima y cuando hay no están los preservativos donde están los preservativos yo creo que nosotros somos el único país del mundo que ha usado los preservativos como globo de cumpleaños cada vez que yo llegaba a un cumpleaños y yo veía si los globos que eran preservativos a mí me daba taquicardia porque yo decía es es muy surreal que eso que es es para impedir a ser niños esté aquí decorando la fiesta de un niño y pobre qué país más loco yo me acuerdo y de esto si yo quiero hablar porque esta es una de las cosas más entre cruel morbosa y ridícula que yo viví en cuba cuando yo tenía ocho años ocho nueve años nueve años o sea yo nací en el 85 nueve años estamos hablando del 94 en el 94 al menos en santiago de cuba yo no sé en otras partes del país pero en santiago de cuba se hacía la colección de papelitos la colección de papelitos señores para el que no lo sepa yo se lo voy a explicar es en un libro una enciclopedia una una libreta tú ponías en cada página como uno hace con un álbum de fotos que pone la foto tú ponías un papelito de algún producto que tú encontrabas con cambia vasco que era de de cosas que se vendían en la diplo tienda en en cubarse en aquel momento cual si la sierra era aquella que estaban apotota apotota en santiago entonces los caramelos que tú no te habías comido tú te encontrabas en la calle el papelito ese papelito tú lo estirabas bien y lo ponías ahí y había gente que te decía te cambio dos caramelos de esto por por una una de galletita de esa entonces tú cambia base era de una tristeza bueno lo que voy yo también que actitud te acuerdas sólo del barrio yo me acuerdo que yo con nueve años yo sabía que aquello era que aquello era incorrecto algo me lo decía porque yo no me había comido eso 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 era incorrecto pero yo me hice para estar de acuerdo con la gente de mi aula yo también tuve mi colección que nunca la llegué ni a terminar pero yo empecé a hacerla porque todo el mundo la hacía y yo ya con estas orejas pelar machito y sin colección de papelito ahora tú a muchachita bueno esa cosa a mí el otro día yo la pensaba y a mí me me yo me quedaba así decía señores pero es que es locura total locura total en serio las cosas que se han vivido en cuba son tristes son y ese tipo de cosas 111 no quiere a ver ya yo ni quiero que le den acto de repudio a ellos ya yo no quiero meter la cuchareta ya yo necesito que que el pueblo la parte que no que no lo ve o que no lo quiere ver se dé cuenta de que es una situación insostenible para mí es realmente insostenible después del 11 de julio porque señores porque ese día nos cayeron a palo nos cayeron a palo en serio ahí están los vídeos váyanselo a ver fíjense yo estoy calmadita pero váyanse a ver los vídeos para ellos hay un vídeo que a mí a mí todos los vídeos me dejaron muy mal tanto es que de a partir de ese momento mi vida cambió literalmente en todos los sentidos también mi vida personal es el momento mi momento ese guardia usted ese documento aquí venga para todo el mundo en la vida personal profesional profesional en todo pero hay entre todos aquellos vídeos de horror y misterio hay un vídeo que a mí en particular me me destruyó el vídeo yo después voy a ver si yo logro recuperarlo en youtube debe estar y compartirlo con ustedes es un tipo un señor que hay un policía que le mete duro y lo tira para el piso y hay un niño que debe tener 11 años que es la edad de mi sobrino 11 años o sea yo veo a mi sobrino mi sobrino está con la playstation este tipo de cosas que yo digo hacer son dos realidades paralelas tan diferentes y el niño se le tira como escudo humano se le tira arriba para que no le metan más mírenme 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 porque es que a mí eso realmente me destruyó entonces espérense porque no voy a hablar ni pinga yo creo que es que es hora ahí ahí uno se está manifestando a pedir libertad y a mí me molesta enormemente que una parte una gran parte de la población no tenga ningún tipo de derecho no tenga ningún tipo de proyección del futuro y es es un sistema que ya ha demostrado que no funciona no funciona bien señores esto de las tiendas en mlc todas las mentiras las mentiras yo no creo que esa gente haga cola así como la hace mi tía de las 4 a la mañana yo no creo que esa gente tenga problemas de transporte yo no creo que esa gente se haya vacunado con soberana yo no creo en nada de lo que sale de esa gente aparte de las amenazas de la represión yo a eso sí le creo pero llegar al punto de decapitar animal en la puerta de tu casa de difamar a las personas de darle todas esas cantidades de año a la gente llegar a ese punto es llegar al punto de preferir quemar al tabo médico tuyo que seguramente ese fue el que entró así a pata a la casa san isidro con la bata de médico y el reloj puesto arriba por favor no olviden eso seguramente cuando tú prefieres a chicharrar a tu tabo entonces tú estás demostrando que que tú estás desesperado váyanse a ver noviembre es el mes del party más party del party de la habana hay actividades todos los días hay actividades pero del primero al 16 a aquellos la fiesta del mono con los charme escudo humano los niños vengan niños tú eres un pendejo como tú vas a acoger a los chamas ya ya me empezó a poner de nuevo como tú vas a poner a los niños a que te protejan una cosa cuando tú no te interesan esos niños porque hay muchos de esos niños que viven en condiciones infrahumanas y hay unas niñas que se les cae un balcón arriba y las mató y tú de eso no hablaste y hay niños que están prostituyéndose en cuba y tú de eso no hablas y hay una historia de horror y misterio que yo no estoy yo no conozco a la madre no conozco a la muchachita la niña tiene 13 años y yo no me siento autorizada a hablar de eso pero si ustedes pueden busquen la historia de cleida y de la hija de cleida y de lo que le pasó a la hija de cleida y yo le pido perdón públicamente a cleida porque yo no tenía que haber formado foco después de lo del 11 de julio yo tenía que haber formado foco cuando a tu hijita le hicieron lo que le hicieron ahí yo tenía que haber formado empezar a formar foco en ese momento porque es que no me da la gana no me da la gana y esa gente no sólo no pasado pasó el tiempo y no pasó nada sino que amenazaron a cleida de que no podía hablar con las redes y cuando creía se limpió el culo como debería ser cada madre que ama a su criatura con lo que le estaban amenazando y formó tremendo foco en las redes y hubo gente hay hay un hay un muchacho en la habana un hombre que yo le descargo un mundo él ni lo sabe cuánto yo le descargo que se llama jorge enrique yo a ese tipo yo yo un día voy a llegar así a la habana yo tengo familia en la habana pero yo voy a llegar a darle un abrazo porque ese tipo es increíble como él siguió el caso de cleida como él la defendió a capa y espada como él formó foco y como él defiende a las mujeres cubanas eso es una cosa porque señores nosotros le damos vida a la vida en la realidad un poquito de cariño un poquito de respeto un poquito de consideración porque es muy duro levantarse en cuba y preparar la comida para tu familia eso ahora mismo es una cosa alucinante bueno en fin con la historia de cleida ahí después que se formó tremendo foco la infanta de cuba que yo le pediría a la gente que no nos sigan diciendo jineteras porque estamos casadas con extranjeros porque ahí está la infanta bueno la infanta de cuba con la cara de fibrocemento fue a su casa porque aquella historia era tan horrible y le dijo no te preocupes que ahora si todo va a estar bien pero en el juicio cleida su hija tuvieron que soportar a la familia de los energúmenos aquellos que las amenazaron que le dijeran que eso nos iba a quedar así entonces esa ley que proteje tanto donde está donde está esa ley señores que hay honestamente yo podría seguir hablando hasta pasado mañana y ahora mismo nada está funcionando las clarias las clarias están funcionando pero si a ti te han bautizado claria ustedes han visto la claria que cosa es si a ti te han bautizado claria mi hijo lo mínimo que tú puedes hacer para demostrar que tú no eres ese bicho feo visto que tú estás convencido de todos esos palos que tú vas a dar y de todos los logros enormes de la revolución dictadura mi vida yo lo único que te pido fíjate ya yo no ya yo no te digo que hagas una directa porque es que porque es que hay que tener la cara de palo para hacer una directa porque hay mucha gente que te descarga pero también hay mucha gente que te da chucho y es una cosa que va en directo o sea si a ti se te sale un peo si tú erudas es dichabado a vida vida yo a esa gente lo que le pediría es señores al menos pongan su verdadera cara en su foto de perfil a que le temen cuando uno sabe que lo que está diciendo te saben porque a mí no me gusta decir mentira porque es que después tú te tienes que acordar de la mentira te tienes que acordar bien porque si no hace papelazo por eso a mí me gusta decir la verdad porque con la verdad que no tiene que recordarte bien está ahí es la verdad que vas a esconder a esa gente yo le pediría está bien insulten amenacen y todo eso pero dónde está la jeta de ustedes bonita fea vieja joven pero pongan la cara como mismo uno pone la cara y ustedes saben quiénes somos nosotros pongan la cara para al menos saber con quién ustedes están hablando no con quién estamos hablando nosotros pues cuando después vas y metes en google fotos y va a ser una son todos modelos de espejuelos y camisas de china de japón y tú dices esta gente yo no sé si realmente existe en cuba yo no sé cómo su chelta macho no las usa para sus publicidades en serio me dejan así orejitas a cuadro y es que señor el nivel de represión ahora mismo es alta están difamando mucho a las personas ahora la han cogido con junior pero tampoco vamos a desvirtuar en un momentico y uno le están haciendo la vida un yogur echado a perder pero vamos a ver que mientras le están haciendo la vida un yogur a este están amenazando a otra gente con que no pueden salir están mandando citaciones a gente porque firmó la carta de archipiélago están formándole foco a gente que puso un like en facebook y están pidiendo de 15 a 30 años todo eso mientras ellos te dicen que hay que resistir que que más hay que resistir no hay desayuno no hay almuerzo no hay comida es todo en mlc hay cobit hay dengue no hay antibiótico no hay no hay ni pinga y hay apagones a tutti plane que bueno señor al final yo lo que digo es vamos a ver pero tú vas a hacer esa fiesta en la habana del primero a todo noviembre pero del primero al 16 tú vas a hacer eso arreglaron la guitera no hay problema de electricidad en cubo ahora mismo porque en mi casa prácticamente lo que hay son alumbrones ahí es gente tan oscura el día entero y esa es la talla yo quería hacerlo un poquito más largo ahora para desahogarme porque es que más tú lo piensas más tú dices cuál es el problema cuál es el drama si son minorías si son un grupúculo si es entonces tú por qué no los dejas manifestarse déjalos formar foco en tranquilidad para que el mundo vea que son minoría a que le temes le temes a que tú sabes que tú eres un carepalo que todo lo que tú estás diciendo es mentira y que si no fuera porque tú posees un ejército que se ha visto con el dinero de la mtt como tú has atresado a los power rangers si no fuera por eso tú hace rato que te hubieras ido porque estás ahí a mentira y a represión cuánto tiempo te puede durar eso entonces yo ahora para terminar porque ya es que esto después muy largo y la gente de cuba no lo quiere ver y esto es para la gente de afuera de cuba pero es también para la gente de cuba para que sientan que no están solo señor aunque sea yo la calandraca de greña yo doy la cara por ustedes porque ya basta que se quitan la careta fin daos y bien entonces aquí en mi concierto cuando a mí me digan pero tú no tú no te arrepientes no te vas a arrepentir nunca de toda la cosa el fuego con la mierda que tú está hablando ahí bajo peso con aquellas orejas yo voy a decir no no y la última cosa yo no estoy cogiendo fula estoy así quiero decirlo porque esto es un llamado a lo único que yo quiero en cambio de todo este foco señores hay un vídeo en internet que yo no hay modo de que yo lo vea sin llorar pero sin llorar así a moco tendido que es parece que es nueva zelanda es un tigre que está llegando al aeropuerto y la familia fue a recibirlo y él llega si la familia empieza a hacer en la el baile más y el tipo pone el maletín y él también se pone está y al final vienen y se apoyan así la cabeza uno con nosotros toda la familia formando aquello en el aeropuerto bueno visto que nadie me está pagando yo voy a pedir una sola cosa 2 cuando se caiga la dictadura yo sólo quiero que mi pueblo tenga libertad y que me vayan a recoger a la antonio maceo en esa misma modalidad con la conga yo sueño con esto vendería mi alma por eso por favor si hay cuando se caiga eso si alguien se lo puede dejar saber puede ser la conga de los doyos la de san agustín mejor si va a la invasión y me van a recoger hacia la antonio maceo plis ahora sí me voy porque después es muy largo